Pero notamos que hay aceptación por parte de los padres de familia. Hay una parte de la población, no dejaremos mentir, de papás que todavía sienten alguna inseguridad. Pero sí nos dimos cuenta que hay como más apertura, que ya la escuela cerrada ya no es una opción. Más bien hay que crear las condiciones para que es más seguro para todos.